¡Está Bolívoca a la derecha, en la remata de su gran decisión, levanta el papel de arriba a Gabriel! ¡La cabeza es la ruta! ¡Oh, no! ¡Está Bolívo! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Está bien Antony! ¡Li! 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 ¡Antony! ¡El K! ¡Y 1-0 para Betimojo! ¡Nueve! ¡Está! ¡A los 38 minutos desde primera etapa! ¡Justavo! ¡Jugueras de pelota quieta! La táctica fija, Aureliano Torres, después de una falta dudosa en perjuicio de Aero, con las piernas surdas metiendo el segundo palo. Entró como un toro, atropellando, usando incluso sus brazos, Antony Alcaraz, le ganó a la defensa italiana, aplica el cabezazo, cambia la trayectoria de la pelota, deja sin cansa alguna bomba. ¡El cabezazo impresionante de Antony! ¡Antony manda en el ar para el rival! ¡Paraguay y FAPE! ¡Paraguay y Chabana no Italia! ¡Antony lo muñe! ¡Lo que decíamos! ¡Vamos, Antony! ¡Confortín! ¡Vamos, Antony! ¡Confortín! ¡Gran capital! ¡El colorado de Marcos! ¡Vamos, la palabra de Carlos! En lo que más sabemos, en lo que casi siempre los partidos difíciles nos han sacado de aprieto, la pelota para nuevamente, tuvimos ahí en la cabeza de Antony el primer gol, ojalá que Paraguay con esto tenga esa confianza y pueda salir a jugar mucho mejor.